saludos amigos de 829 music gracias por estar conectados con nosotros esta es la palestra pública este tema de esta jovencita que lamentablemente perdió la vida de una manera extraña contactos nuestros seguidores suscriptores se han comunicado con nosotros para darnos datos que no sabíamos de esta niña parte de las cosas que nos dice dice bueno tengo todos los vídeos como pasó el hecho y ese problema era que estaban buscando oigan esto es delicado estaban buscando a edgar mejor conocido como el buda tenía deuda vieja y salieron a buscarlo y la niña estaba frente a su casa y ya ustedes saben la triste historia edgar recibió cuatro disparos o sea cuatro tiros quedó con vida edgar y edgar prácticamente chivateó al que andaba detrás de él según dicen en el barrio era una niña meritoria un ejemplo de la comunidad vivía en la calle primera en los guandules edgar mejor conocido como el buda había caído preso por problemas de narcotráfico estaba en la victoria luego que salió fue cristiano después se descarrió atracaba en la bomba de combustible y puso un billar en la calle primera según dice esta persona dice que estaba grave grave pero que ya salió de emergencia que ahora está en sala despertó y el muchacho que está en la noticia que se entregó según el herido dijo que es él cuando despertó vamos a ver este primer vídeo que es el vídeo del incidente donde se ve cómo pasa todo miren las imágenes ahí hay imágenes de esta que no podemos poner porque ustedes ven ahí como estaba la niña sentada y no tiene ningún efecto ese primer vídeo que se ve la niña sentada frente a su casa esa mujer ya no estaba en bebida estaba frente a su casa en la acera quizás salió hacia calor adentro y salió hacia afuera miren este otro vídeo que ya muestra otra acción otro ángulo se ven ya corriendo los movimientos del frente del lugar los guandules y ahí se ve la persona disparando que aunque no se puede poner el vídeo con los disparos ustedes me la hace le hizo su trabajito pero ahí en ese vídeo se ve claro claramente la persona que fue a cometer este hecho la noticia que tenemos en primicia es que esta persona a quien fueron a buscar fue a un estar edgar alias buda esto es lo que tiene a este pueblo así asustado y ahí está la imagen de la persona que disparó miren la foto señor y director póngala por favor para que la gente pueda ver la cara que luego ustedes van a ver qué más pasa miren lo hay mientras tanto vayan dando ahí vayan comentando este vídeo diciendo lo que ustedes opinan de este caso hacer que esta noticia pueda llegar a todos miren otro vídeo otro vídeo otro ángulo este con audio miren como llegan ahí y como le disparan a este que es edgar que le dispara le paga cuatro tiros a él y esos después entonces van dos donde la niña lamentablemente ustedes por el tema de youtube no pueden ver claro cómo pasó todo lo que fue pero la explicación ya está entendida vuelvo y pongo el vídeo melaza por favor donde está el agua blanca que se ve de frente mírenlo ahí como llegan dos es él si es él es él estaba fumando ahí y arrancan y pan 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 y esos últimos dos entonces cayeron lamentablemente donde la niña y se emprendieron la huida otra imagen otra toma porque nos han enviado todo miren ahí otra toma también como se ve lo triste de esto no es que le quitaron que le dispararon a tantas personas nada más lo triste de esto es que le quitaron la vida a esa niña eso es lo más triste lo más triste de todo que esos disparos los guandules alcanzaron a una niña que no tenía nada que ver con esto que era una niña de bien que tenía planes a futuro que tenía deseos de crecer de progresar de hacer cosas positivas en la vida ya este se está entregando hoy en el guandules aquí estamos haciendo la entrega formal como corresponde al medio de comunicación como usted puede ver en este estado que corresponde ahora gente bueno ahora lo que corresponde es llevarlo a base y que se haga lo que tenga que hacerse pues muchísimas gracias a los agentes y a ustedes también ahora van a dirigirse hacia el lugar por supuesto noticias s y n continuará dando seguimiento a este tema y la información de manera amplia nuestra misión estelar de todo este proceso y lo que ocurra también con este joven en lo adelante durante toda la acusación en este caso pues también lo podrán ver a través de noticias s y n bueno esto es el vídeo ya él entregándose este vídeo captado por noticias s y n lo hicieron en programa en vivo y ustedes ahí pudieron ver un poquito y lamentablemente señores lo peor de todo esto es la pérdida de esta niña el objetivo principal de la persona que le cayó para disparar era simplemente llevarse a edgar alias la buda pero una niña de 14 años con un manejo social limpio lamentablemente perdió la vida en esta situación dicen que era una niña ejemplo y aquí nos manda todo esta persona dice estaba grave ya salió de emergencia está en sala ahora el señor edgar que no sabemos que le cobraban no sabemos por qué terminó este caso así ahora ustedes que ven el vídeo que opinan que creen que pasó aquí qué tipo de problema puede haber tan grave de que este que se ve ahora como tan tierno fue y pam 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 inmediatamente sé que ustedes no pudieron ver tan claro como lo tengo yo el vídeo por un tema de cuidar la imagen a través de esta plataforma pero comenten sobre el tema y digan lo que ustedes opinan además compartan el vídeo quiero también que puedan suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones si aún no lo han hecho quiero invitarlos que nos sigan en las redes sociales en instagram en facebook en twitter ahí estamos como arroba 8 29 music estamos también en tick tock como arroba 8 29 music rd y arroba 8 29 music mundial el caso mío el mío personal arroba adam lester en instagram facebook youtube twitter y también en tick tock gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo vídeo